Hola, soy Tatiana de Liberamedia TV y los voy a llevar a pasear por Punta del Diablo. Estamos en este micro, que es como bastante precario, en unas condiciones bastante particulares. Es el micro que lleva del camping de Punta del Diablo a la playa. Tiene la frecuencia de una hora, de un viaje cada hora, desde las nueve de la mañana hasta las once y media de la noche que juega en el pueblo. Punta del Diablo originalmente es un pueblo de pescadores. En el que vacacionan muchos jóvenes que tienen ganas de pasar un rato al aire libre, de fumarse a los malmates, con bizcochos. Queden en Uruguay, dentro del departamento de Rocha, junto con Cabo Colonio, Balizas y otras playas cercanas y linderas. Contanos algo de Punta del Diablo. Punta del Diablo, a ver, ¿cómo te puedo contar? ¿Qué es lo típico de Punta del Diablo? Los bailes. Los bailes. Sí, los bailes son muy lindos, la playa es preciosa. Las mujeres que vienen también a Punta del Diablo son todas divinas. Especialmente las de 33. No, 33 añitos tienes, ¿verdad? Y ahí tenemos los compañeros conterráneos de nuestro lado. Dale, dale Brasil. Dale, dale Brasil. Todos carnaval de Chumito, es Brasil. Dale, dale. Vamos bien, ¿eh? Y vamos a ir a la playa ahora. ¿Cómo se llama la parada donde vamos a estacionar en la playa? Donde la cosa va a parar. La cosa. Dije la cosa, no dije el micro. Dije, vamos y filmamos arriba de la cosa. La playa del Rivero. Vamos a la playa del Rivero y vamos a ir a dar una vueltita por los ranchos y por las casetas. Cuidado con los ranchos. Sí, vamos a caer a los altas. Y callate de cambio. Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿cómo? Muy bien. Soy Tatiana de Libera Medias TV, ahora de Bataceles en Uruguay. Batacel, batacel. Y listas como un grado.